Muy buenas, vamos a ver dos tipos de hachas. Un hacha para talar y un hacha de supervivencia y rescate. Esto es más bien un machete más que un hacha, ya que su poder de corte en troncos es bajo. Es más que nada para pequeñas ramas y tronquitos muy finos. Y esto ya es un hacha para talar ya más en condiciones. La podéis llevar colgada al cinturón, ¿vale? Y esta es un hacha con garantías que funciona a la perfección y tiene un corte exquisito. Bueno, dos tipos de hachas, dos conceptos distintos. Espero que os gusten. Hasta pronto.